Ellos luchan año tras año por darle la mejor calidad a la televisión cordobesa. No te los pierdas el 26 de septiembre, luchando por el mejor premio. Premio Sacorca 2015. 20 años premiando la grandeza. Seguí el evento por Facebook y Twitter y participá de grandes sorteos. Premio Sacorca 2015.